La histórica Caravana de la Libertad de Enero de 1959, que en estos días es reeditada por jóvenes de toda Cuba, llegó hasta la provincia de Camagüey con un amplio recorrido que se inició por el municipio de Guaymaro, localidad donde hace 64 años el líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro y demás integrantes del ejército rebelde hicieron una breve parada antes de continuar a la ciudad cabecera. Venían casi todos los compañeros míos que habíamos estado juntos al cierre, una multitud de personas ovacionó a los jóvenes de la provincia de las Tunas que ereditan la Caravana de la Libertad y en el Parque Constitución tuvo lugar el relevo de los caravanistas. La comitiva recorrió algunos municipios del territorio, luego transitó por calles y avenidas de la capital agramontina para culminar en la Plaza de la Libertad, sitio donde Fidel se dirigió por primera vez a los camagüeyanos. Allí una representación de las diferentes organizaciones de masas, de estudiantes y de pueblo en general celebraron un acto de recordación del hecho histórico en el que estuvieron presentes el primer secretario del partido en el territorio Federico Hernández Hernández y la gobernadora Yoseili Góngora López. Los jóvenes expusieron su aporte a la obra social que construimos. Para este 2023, los jóvenes estamos convocados junto a nuestro pueblo a ampliar nuestra capacidad para generar soluciones y respuestas inteligentes ante los viejos y nuevos desafíos. Nuevamente estaremos a la vanguardia de las tareas políticas, ideológicas y económicas. Inspirados en las ideas del centenario, varios jóvenes agramontinos recibieron el carnet que los acredita como integrantes de la UJC. Una vez más y con el compromiso de continuar defendiendo la obra de la Revolución Cubana, el pueblo camagüeyano conmemoró el paso de los combatientes de la Sierra Maestra en la Caravana de la Libertad, en su recorrido de Santiago de Cuba a La Habana, hace 64 años, dirigida por Fidel Castro. En Camagüey, Gils Arturo, Javier Lacaba y Alex López Almaguer para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.